Érase una vez un gnomo niño que vivía solo en la luna. Bueno, solo no, con la luna. Al nomito de la luna le encanta pasar las noches saltando, alto, muy alto, solo sobre la luna. Una noche, cansado de tanto saltar, nace en él una inquietud. Quiere conocer aquel planeta azul, la Tierra. Con la ayuda de su amiga la luna y las estrellas, el nomito consigue hacer realidad su deseo. La hierba con sus manos tocaba, el viento en sus oídos susurraba, la luna desde la Tierra contemplaba. Pero no sabía cómo acercarse a los niños, cómo disfrutar con ellos. ¿Le ayudamos? El protagonista descubre un mundo nuevo donde ser feliz junto a otros niños. Una historia entrañable que nos acerca de una manera muy dulce al mundo del autismo y de la diversidad, fomentando valores como la amistad y el respeto. Los beneficios de la venta de este cuento serán donados a la Asociación de Autismo y Diversidad Funcional Marcos y la Luna. La Asociación de Autismo y Diversidad Funcional